Gracias. 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 Para mí es un gran testimonio, ¿no? Porque cuando han visto el resultado en vez de ser desaparición de la gente Dolor, desesperanza Sin embargo, los cristianos han sabido llevar su fe Es decir, creyendo con amor, con intensidad en Dios de Jesucristo Sabiendo perdonar, llevando vida Es decir, palante, palante, con sufrimientos, riendo y aceptando y con resignación Es decir, es un gran testimonio y humanamente nosotros no podemos hacer eso Pero divinamente es lo que Dios nos está ofreciendo, lo que Dios nos está regalando Y con lo cual, yo creo que nosotros debemos de decir que es un milagro Un milagro de la fe, cosa que nosotros no podemos hacer Sin embargo, que Dios nos está regalando Es un regalo de Dios Pues en primer lugar Os doy gracias por lo que estáis difundiendo Es decir, gritar, hacer la gente saber Un gran labor que estáis haciendo solamente tiene su recompensa Y cobra su recompensa en Dios Y luego, a los que están visitando y buscando el conocimiento de la verdad Por cierto, sabemos que el hombre tiene derecho de conocer la realidad, la verdad Y la verdad nos hará libres Y ese es, el hombre empieza a buscar la verdad en la medida que él sabe perfectamente que solamente conociendo la verdad estaré libre Mucho ánimo Y no solamente visitar las portales para conocer la verdad Sino dar y ayudar a la gente también a conocer la verdad Es decir, gritar, arzar la voz y decirle a la gente Mirad, nosotros queremos también compartir con vosotros la verdad que hemos conocido ¡Suscríbete al canal!